Amigos latinoamericanos y gente que tenga un iPhone menor a iPhone 11 ¿Queréis jugar a Fall Guys Mobile? Pues el día de hoy voy a traeros en este tutorial dos maneras de poder hacerlo Una gratuita y la otra de pago Y es que hay formas de poder sobrepasar esa barrera que nos han impuesto Y que podáis jugar a Fall Guys en vuestro iPhone Estéis fuera de Europa o sea menor de iPhone 11 Así que si queréis ver en este vídeo el tutorial para hacer esto al completo No os olvidéis de quedaros hasta el final Por lo que vamos a comenzar con el primer método de todos El método gratuito Y para hacerlo solamente vais a necesitar un PC No tenéis que descargar prácticamente nada Puede ser incluso en un laptop Así que tampoco necesitéis mucho espacio ni nada Por lo que en general pillad un laptop de donde sea O un PC de vuestro amigo, lo hacéis rápidamente y ya está Y lo segundo que vais a necesitar es vuestro teléfono y un cable Para poder enchufarlo a vuestro laptop Ahora mismo no vais a necesitar usarlo Pero lo vais a tener que guardar para más adelante Y antes de comenzar con el tutorial Quería dar créditos porque la idea de este vídeo la he tomado del canal de Dodge Master Que lo ha hecho en inglés Pero yo quería hacer el tutorial en español para toda la gente que quiera también enterarse Y por lo que sea no sepa inglés o directamente no hubiera encontrado este tutorial Para comenzar este método en vuestro ordenador Deberéis de meteros a la página web llamada SiteLoadly Tenéis el link en la descripción de este vídeo Así no hace falta ni que la busquéis Y una vez entréis dentro de esa web Deberéis de scrollear hasta abajo Hasta donde pone este aviso de aquí Donde pone que deberéis de instalaros en vuestro ordenador iCloud y iTunes En caso de que estéis usando un ordenador de Apple Es decir un Mac Si no me equivoco esto no tendréis que hacerlo Pero si estáis en un Windows como yo Deberéis de instalaroslo Antes de nada deberéis de comprobar De que no tengáis ninguna de estas dos aplicaciones Instaladas anteriormente en el dispositivo Porque si no no va a funcionar Tenéis que descargarlas nuevamente Así que comprobad con el programa que existe en Windows De eliminar o agregar programas Os metéis ahí y buscáis iTunes Y buscáis también iCloud Y veis si básicamente la tenéis o no las tenéis Si las tenéis y las elimináis Y si no las tenéis o sea no os aparece nada Pues todo está bien Podéis continuar con el procedimiento Una vez eso tenéis los links propios Para descargar las aplicaciones Allí en la propia página Pincháis encima de iTunes X64 Se os instala y luego en iCloud Y también se os va a instalar Una vez los tengáis instalados Los tendréis aquí en vuestros archivos Abrís los dos y esperáis a que se instalen correctamente Como dos aplicaciones Vale una vez hecho esto Abrís la aplicación de iCloud Y deberéis de iniciar sesión con vuestro ID de Apple Y también con su contraseña Lo ponéis y una vez hayáis accedido Ya podéis cerrar la aplicación Y abrís iTunes Y tenéis que sincronizar vuestro teléfono Una vez que abráis iTunes Vas a conectar tu teléfono ahora sí Con el cable a tu ordenador Y una vez lo hagas Deberás darle a este icono de aquí del móvil Y ver si lo tienes conectado Si te aparece Y has puesto bien tu correo y todo eso Pues perfecto Seguramente al iniciar sesión en estas dos aplicaciones Te van a pedir un código y demás Deberás hacer el procedimiento Y te acabará dejando iniciar sesión Esto es básicamente para que No se meta un random en tu dispositivo Y empiece a meterte virus Pero como eres tú mismo Pues no hay ningún tipo de problema Porque simplemente pues pones el código Y ya estarás dentro Una vez hayáis iniciado sesión En ambas aplicaciones Os deberéis de ir de nuevo A la página en la que estábamos anteriormente E instalaros SiteLoadly Cuando se os instale la aplicación La abrís como las otras Y esperáis a que se instale Como una aplicación dentro del ordenador Y una vez la tengáis Os va a aparecer un menú Tal que así Y deberéis de básicamente Aceptarlo Y ahora voy a deciros Las opciones que deberéis de poner Lo primero de todo Es que si vuestro móvil Lo tenéis conectado Debería de apareceros ya De primeras Vuestro móvil Ahí de primeras Es decir En esa opción que aparece ahí Aparecerá iPhone No sé qué De no sé quién Entonces si aparece Es que ya lo tenéis sincronizado Si no Pues debéis de buscar algún tutorial En YouTube Aunque debería de apareceros Ya directamente sincronizado Debajo vais a poner Vuestro correo electrónico Que sea De vuestro ID de Apple Del mismo que hayáis puesto En la aplicación de iCloud Y de iTunes Y cuando terminéis Le vais a dar A abrir opciones Antes de hacer todo esto Si quieres ahorrarte Un poco de tiempo Te recomiendo Que ya te vayas instalando La IPA de Fall Guys ¿Qué es la IPA? Es una especie De aplicación externa Que con este programa Podremos introducir Dentro de tu teléfono IOS Así que te la vas a instalar Que lo vas a tener Aquí abajo En la descripción Es verdad Que cada vez que salga Una actualización Tendrás que repetir Este proceso Pero si ya tienes instalados Todos los programas Te costará menos de 5 minutos Así que intentaré Ir actualizando En la descripción De este vídeo La aplicación Cada vez que salga Una actualización Pero no prometo Actualizarla siempre Muy rápido Intentaré hacerlo Cuanto antes Pero pues si veis Que no os funciona A lo mejor deberéis Esperar algunos días O investigar por vosotros mismos Cómo conseguir la IPA De Fall Guys Pero bueno Una vez la instaléis Va a ocupar 2 GB Sí Porque es lo que ocupa El juego en móviles Y mientras que lo instaláis Ya podéis iros A las opciones De la aplicación Que hemos visto antes De el Site Loading Una vez abráis las opciones Deberéis de meteros A Aniset Authentication Y le debéis de poner En Local Si ya os viene ahí Perfecto Y luego más abajo En Sign In Mode Deberéis darle a Apple Y de Site Load Que también debería apareceros Ya de default Una cosa que no os va a aparecer De default Es la opción esta De Remove Limitation On Supported Devices Deberéis de activarla O si no Nada de esto va a funcionar Es súper importante Que lo hagáis Una vez lo tengáis Cuando se os haya instalado Ya la aplicación Esta que hemos puesto A instalar La IPA La vais a arrastrar Desde vuestros archivos Hasta la aplicación De Site Loadly Como estoy haciendo yo aquí Y cuando se arrastre Ya aparecerá El icono de Fall Guys Ahí En donde aparecía Una IPA antes Cuando lo tengáis Le vais a dar abajo A Start Y una vez le deis a Start Os va a pedir Que pongáis Vuestra contraseña La verdad es que No he dicho una cosa antes Si os aparece en medio De vuestro iPhone Que os pide la autorización Deberéis de aceptarla Así que Estad atentos también De vuestro iPhone Mientras lo dejáis encendido Así en la pantalla principal Porque si os pide Aceptar la autentificación Deberéis de aceptarla Y una vez puesta Vuestra contraseña Abajo os debería de poner Sign in Si aparece eso Es que todo va correctamente Puede parecer Que a lo mejor Se ha quedado la descarga pillada Pero creedme que no Es que tarda su rato Se va a quedar en sign in A lo mejor Puede llegar incluso A 10 minutos Estando así Pero cuando cambie Designing a Uploading Ya estará cerca De acabarse Y cuando ponga Ya 99% O ponga Done Es que ya estará terminado Os podéis meter A vuestro iPhone Y vais a ver Que está ya La aplicación de Fall Guys Como estáis viendo Por aquí Ya la tenemos Pero he grabado Una cosa Y se ha borrado Ya que cuando le dais A la aplicación de Fall Guys Vais a ver Que no os deja acceder Ya que os va a aparecer Un error Que no me acuerdo Como se llamaba Pero para cambiarlo Solamente os vais A el apartado De ajustes Luego os vais A general Deberéis de bajar Hasta abajo Del todo Donde pone VPN Y gestión de dispositivos Y una vez Estéis ahí dentro Deberéis darle A autorizar A la aplicación De Fall Guys Y cuando le deis Ya habréis solucionado Ese problema Pero si ahora Nos vamos otra vez A la aplicación De Fall Guys Veréis que pone Que hace falta El modo desarrollador Para acceder Así que deberemos De volver nuevamente A los ajustes De nuestro teléfono Nos vamos a ir Hasta privacidad Y seguridad Y deberéis de bajar Hasta abajo Del todo Hasta el modo desarrollador Cuando lo activéis Dirá que debe De reiniciarse El teléfono Así que le vais A dar a reiniciar Se os va a reiniciar El teléfono Y una vez que se encienda Ya estará La opción Activada Y ya podréis Entrar directamente A Fall Guys Como estoy haciendo aquí Y como estáis viendo Ya está accediendo Correctamente No tiene ni que instalarse Todo el proceso Ese de instalación Que se hace Cuando te lo instalas Directamente Pues de normal Desde la Epic Games Store Y ya vais a poder jugar Al juego Como estáis viendo aquí En un iPhone Que no está permitido Porque yo Aunque esté en Europa Lo estoy haciendo Con un iPhone 8 Y para ser un iPhone 8 No he grabado gameplay Pero lo he probado Y va muy muy bien Para ser un iPhone 8 Se supone que A partir de abajo Del iPhone 11 Se supone que Va bastante mal Y a mi me ha ido Bastante bien En un iPhone 8 Así que Recomiendo que le deis Una try Puede ser un proceso Bastante tedioso Lo sé Pero una vez ya Os acostumbráis a hacerlo Os va a costar muy poco Y Fall Guys Le cuesta a veces Bastante sacar actualizaciones Así que tampoco Es algo muy muy frecuente Pero sí Si veis que de repente No os deja acceder Porque pone Que es una versión antigua Deberéis de hacer este proceso De mover la aplicación Nuevamente Así que os recomiendo No desinstalaros De vuestro PC Todas las aplicaciones Que hemos instalado Para que así sea Algo mucho más rápido Pero si te sobra el dinero Y quieres jugar a Fall Guys También existe una opción De pago Que es muchísimo Más rápida Que En la que hemos hecho Ahora y mucho menos tediosa Que se llama Signu Lows Aquí lo tendréis Lo tendréis en la descripción Igualmente Si entráis Vais a ver Que básicamente Te va a pedir Que tienes que pagar 19,99 dólares Por un año Es decir Que sí Vale como si Estuvieras comprando El Fall Guys Antiguamente Pero encima Cada año Tienes que pagar 20 dólares Para poder seguir Teniendo Bueno Poder seguir Acceder A esta web Esta web Básicamente Aporta lo mismo Que aporta el PC Pero directamente Te va a bajar Las aplicaciones Sin necesidad De un dispositivo externo Solamente Le darás a instalar Y se te va a instalar A tu teléfono Así de normal Tendrás que hacerlo Cada vez igual Cuando salga Una nueva actualización Pero claro Este es un proceso Mucho más rápido Pero este básicamente Si te sobra el dinero Y pues tienes El suficiente Para poder pagarlo Y no te apetece De hacer Todo el proceso De antes Por lo que Eso sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya servido Si tenéis alguna duda Ponedmelo en los comentarios Y si sois algún Latinoamericano O alguna persona Que tenga un iPhone Más antiguo Y os ha servido Ponedmelo en los comentarios También Porque quiero ver Que el tutorial Os ha servido bastante bien Podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Si os ha servido Y ahora Así que sí Nos vemos En un próximo vídeo Adiós a todos Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias A los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto Miembros este mes Así que recordad Que podéis volver a los miembros Por solo 0,99 Pusiendo el botón de unirse Que está lo del botón de suscribirse Y obtendréis Algunas ventajas en el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!